¡Hola! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar un maquillaje para párpado encapuchado o párpado caído. Es súper fácil y pues tomen nota. Vamos a comenzar como siempre preparando el párpado con un primer. Yo utilicé el primer de Bisú y bueno pues como sombras vamos a estar utilizando estas de la marca de Ruby Rose. Voy a tomar esta sombra de transición que es como un café clarito y con los ojos abiertos mirando hacia enfrente con un espejo vamos a comenzar a colocar a toquecitos y con suaves movimientos de limpia para brisas la sombra de transición. Aquí pueden ver ustedes que instantáneamente se ve la profundidad en el ojo. Es súper importante que maquillen los ojos abiertos y siempre mirando hacia enfrente. Ahora vamos a darle un poco de profundidad y para eso voy a tomar una sombra café más oscura y la voy a depositar en la esquina externa del ojo igualmente mirando hacia enfrente con los ojos abiertos. Y luego con una brocha pequeñita para difuminar voy a comenzar a arrastrar esa sombra que puse hacia el lagrimal sin llegar por completo. Más o menos vamos a dejar un dedo de separación y para que se funda totalmente los tres colores de sombra voy a tomar una sombra intermedia entre la clara y la oscura y la voy a colocar en medio de las dos para que se vea un difuminado más uniforme. Ustedes saben que la clave para que un maquillaje de ojos se vea bonito es que esté bien difuminado así es que aquí tómense su tiempo, no importa que se tarden. Y si se pueden dar cuenta pues ya se ve como el ojo más levantado y ahora vamos a hacer un semi cut crease para ello voy a poner un poquito de corrector en la línea de las pestañas y voy a mirar hacia arriba y esa línea que se va a marcar va a ser nuestra guía para trazar el semi cut crease para que cuando lo tengamos hecho al momento en el que tengamos los ojos abiertos todavía se siga viendo esa línea e instantáneamente el ojo se vea más esculpido. Ustedes pueden ver que aunque tengo los ojos abiertos se sigue viendo el corrector y se sigue viendo la sombra que estoy poniendo a continuación que es una sombra beige satinada también de la paleta de Ruby Rose y esto va a dar un efecto de que tenemos el ojo más grande y tenemos la cuenca bien definida. Aquí por magia de la edición ya hice un delineado de gatito en mi otro ojo y aquí lo estoy haciendo en el ojo que me faltaba. Si ustedes quieren un tutorial especializado en delineado de gatito para párpado encapotado por favor díganmelo en este video. Después de aplicar mi delineador negro apliqué unas pestañas postizas para que el ojo se vea más grande recuerden aplicar pestañas que son pequeñitas del inicio y más largas de la punta para que se vea el ojo más abierto y aquí estoy aplicando los mismos tonos de café en la línea inferior de las pestañas. Aquí voy a estar poniendo un poquito de contorno para darle más dimensión a mi rostro y después voy a estar aplicando un poquito de rubor para devolverle el color a mis mejillas. Voy a finalizar con un gloss en tono nude y prácticamente sería todo el maquillaje. La verdad es que es súper fácil, es un maquillaje para cualquier ocasión ya sea que tengas una cena importante, una cena de trabajo, un compromiso de trabajo o cualquier día especial lo puedes utilizar y si tienes ojo encapotado te va a salvar de cualquier apuro. Recuerden que yo los quiero y las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!